Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto comenzar con este webinar. Le voy a preguntar a mi compañera Sandra si me escucha bien. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Se te escucha muy bien, María. Bueno, excelente, excelente. Bien, ahí también me confirman por el chat que sí que se está escuchando. Así que bueno, están entrando todavía más asistentes, pero vamos a ir comenzando con la bienvenida, con los saludos. Gracias por estar compartiendo con nosotros este webinar. Tenemos muchísimos inscriptos, esperamos tener una buena asistencia también. Este webinar sobre las especializaciones que estamos llevando adelante en el campus, es una idea que se gestó hace aproximadamente un mes, un poquito más, en el evento anual del ACNIC en Mérida, se trabajó a todo vapor para poder llevarlo adelante hoy. Así que estamos muy contentas con Sandra de poder estar con todos ustedes y esperamos brindarles la información que necesitan sobre todas las especializaciones que tenemos en nuestro campus. Queremos agradecer a Carmen Nis, a Unice Pérez, también a Emanuel Serrano y José Manuel Ponce León, por el apoyo recibido para la difusión y para poder llevar adelante este webinar. Así que muchísimas gracias por todo, sobre todo por confiar en nosotras y por entender que este tema es de interés para la comunidad. Así que bueno, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica del webinar que vamos a llevar a cabo. La idea del webinar, como les comentaba, es que ustedes conozcan acerca de las especializaciones que llevamos adelante. Es un proyecto que comenzó el año pasado en nuestro campus del ACNIC, nuestra plataforma de capacitación online. Entonces, a través de este webinar, la idea es llevarles a ustedes toda la información que necesiten acerca de este proyecto de especializaciones para formar capacidades tecnológicas en la región. ¿Cómo es que nos vamos a organizar? Bueno, después de estas palabras de bienvenida, vamos a escuchar a Sandra. Sandra es mi colega en el campus. Ella lleva adelante toda la parte operativa de todos los cursos que ustedes toman en la plataforma. Ella es la que se encarga de configurarlos, de armar los calendarios. Es la que les responde también a sus preguntas en la dirección de training. Así que, bueno, es la persona indicada para empezar a contarles acerca de las especializaciones de este proyecto. Y yo iré acotando a medida que avance el webinar. Y luego, las dos, vamos a estar disponibles para todas las preguntas que quieran hacer. La experiencia nos dice que tenemos que escucharlos. Más nosotras a ustedes que ustedes a nosotros. La verdad es que las veces que hemos presentado todo lo que tenga que ver con el campus, nos damos cuenta que tenemos un montón de preguntas por parte de la comunidad. Entonces, vamos a tratar de no hacerla tan extensa a la presentación. Y sí, darles un buen tiempo para que ustedes puedan quitarse todas sus dudas. O por lo menos, todas aquellas que podamos en el lapso de 60 minutos que está programado para este webinar. Así que, sin mucho más que agregar, quiero darle la bienvenida a Sandra, Sandra Reyes, asistente de capacitaciones online en Campus LACNIC. Así que, bueno, Sandra, ¿cómo te sentís para comenzar con esta presentación? Gracias, María, por tu cálida presentación. Es un gusto, nada, poder empezar con la presentación y poder brindarles toda la información que necesitan para poder encaminarlos a este nuevo programa de capacitación, como comentó María, sobre las especializaciones. Así que, nada, me siento muy bien. Espero ser clara, me entiendan, y que se lleven toda la información importante el día de hoy. Así que voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Me confirmas, María, por fa, si lo ven bien? Y lo voy a poner en un nuevo presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, excelente. Bien, es cierto, vamos a hablar sobre las especializaciones del Campus LACNIC, pero antes, quiero contarles un poco, para quienes todavía no estén al tanto, o no conozcan qué es el Campus de LACNIC. Quiero contarles, empezar a comentarles de que es una plataforma de aprendizaje online, donde ofrecemos cursos y capacitaciones técnicas con temáticas relacionadas a Internet. El Campus LACNIC empezó ya desde el 2014, enfocados en cursos sobre el espliegue de IPD6, y conforme han pasado los años, ha ido creciendo el campus, ha ido evolucionando, y bueno, al día de hoy, a este año, contamos con 16 cursos, que ya están en el calendario del Campus LACNIC. Dentro de esos 16 cursos, son las 24 ediciones que se ponen en marcha este año. Las ediciones, me refiero a que son las veces en las que el curso se dicta. Tenemos cursos que se editan una, dos, hasta tres veces en el año. Ustedes lo que ven ahí en pantalla es la imagen de la home del campus, la página principal, inicio, donde mostramos la información de los cursos, van a poder también encontrar información de interés sobre el proceso de inscripciones, los docentes que conforman el Campus LACNIC. Y mencionando el tema ya de los tutores, un dato muy importante que tiene que llevarse de esta presentación es que los cursos que ofrecemos en el Campus LACNIC son en modalidad online, tiene dos modalidades de aprendizaje. La primera es en una modalidad autoasistida, y la otra modalidad es la modalidad asistida por tutor. La autoasistida es una modalidad donde el curso va a estar disponible en un tiempo determinado, y ustedes van a poder ir realizándolo de un tiempo y forma, como a ustedes les convenga, mientras dura la capacitación. Y la diferencia de los cursos autoasistidos, de los tutoriados o asistidos por tutor, es que ustedes van a tener un tutor que los va a guiar semanalmente en este curso tutorial. Todo el material está siempre disponible en las 24 horas, siempre nada más que hay que tener en cuenta que hay un horario siempre de inicio y cierre de la capacitación o del curso que ustedes escriban. Ahí les dejamos también el enlace del Campus LACNIC, es campus.lacnic.net, van a poder ingresar directamente a toda la información del Campus. Y bueno, y por último, si bien la gran mayoría de los cursos que tenemos en el Campus son en español, tenemos dos cursos en inglés, este curso es el curso de gobernanza a internet y el IPv6 básico, que es Introduction to IPv6. Así que si no se me pasa nada en cuanto a la información del Campus, no sé si Mari quiere agregar de repente algo. Y aprovecho, Sandra, para agregar algo. Dos cosas quería agregar. Una es que los cursos que están en inglés actualmente son los cursos que más demanda tenemos. Entonces, bueno, hoy por hoy son solo eso los que tenemos en inglés, pero la idea es ir de a poco generando más cursos en el idioma inglés. En general lo que hacemos es, los cursos que ya tenemos los pasamos a otro idioma, a inglés en este caso. No tenemos cursos que solo estén en inglés y no estén en español. En principio, como la mayor parte de la comunidad de nuestra región es en español, la primera edición siempre la hacemos en español. Luego trabajamos para poder ir pasando a inglés también. Y por otro lado, quería comentarles que la HOM, así como la presenta Sandra, tenemos un proyecto para modificarle que sea más atractiva para todos ustedes. Así que bueno, en los próximos meses supongo que algún cambio ya van a poder visualizar. Estamos trabajando en eso. Así es. Así es, Mari. Bueno, gracias. Sí, se vienen muchos cambios, así que estén atentos, ya que va a ser un beneficio, creo que hubiera un plus adicional tener una HOM renovada. Bien, luego de comentarles qué es el Campus LACNIC, queremos pasar el tema, enfocarnos el tema de las especializaciones. El tema de las especializaciones es un programa que está pensado para favorecer el desarrollo profesional que se imparte desde el Campus LACNIC. Pero, ¿qué son las especializaciones? Bueno, las especializaciones, como ven en pantalla, están enfocadas a tres temáticas. Operación de redes ISP, Operación de redes Campus y Operación de redes Data Centers. Estas tres especializaciones son un esquema de capacitación que está ordenado por niveles y diseñado para que ustedes puedan recorrer todos los cursos que ya se encuentran en el Campus LACNIC, organizados por niveles. Y con el objetivo de que ustedes logren desarrollar todos esos cursos de cada nivel y se les habilite un examen de certificación. Les voy a presentar en la siguiente slide el esquema general de capacitación. Así es como nosotros tenemos organizados las tres especializaciones. Como bien dije, tenemos la especialización en Operación de redes ISP, Campus Data Centers, en los tres niveles. Básico, Intermedio y Avanzado. En este tema general... Me parece importante... Disculpa. Sí, sí, sí. Disculpame, Sandra. Me parece importante recalcar que estas y las especializaciones, así como las está mostrando Sandra, están conformadas por los cursos que hoy ustedes ya tienen disponibles en el campus. O sea, estos son los cursos del campus que lo que estamos haciendo es organizándolos de determinada forma para ayudar al alumno a que pueda transitar hacia una especialización. La especialización que más le guste, que más le convenga, que tenga que ver con su ámbito laboral. Una cosa que voy a aprovechar, Sandra, para recordar, ¿te parece cómo se gestó esta idea? Cuando nosotros comenzamos con la formación del esquema, este esquema de especializaciones, una de las posibilidades que teníamos para orientar la formación de los alumnos tenía que ver con temáticas. Podríamos haber hecho las especializaciones orientadas en temáticas. Por ejemplo, especialista en IPv6, especialista en gestión de redes avanzadas, especialistas en interconexión de redes. Sin embargo, nos pareció que era mucho más atractivo a lo que es el mundo laboral hoy generar las especializaciones en cuanto a ámbitos de desarrollo laboral. Por eso generamos operación en redes ISP, por un lado, operación de redes campus y operación en redes data centers. Perdón, Sandra, quería aclarar eso y dale, seguimos. No, excelente, excelente, María. Excelente. Bien, continuando lo que dice María, los cursos que ustedes ven en este esquema están disponibles, la gran mayoría, en el campus del ACNI. Si bien este programa de capacitación, este esquema, se va a ir implementando por etapas, porque nosotros este año hemos introducido, hemos incluido al calendario de capacitaciones, tres cursos nuevos, que justamente son cursos que conforman la primera especialización en operación de redes ISP en nivel avanzado, que les voy a mostrar más adelante una imagen para que tengan una idea más clara. Pero lo que quiero que se lleven de este esquema es que, como comentó María, ustedes van a ir haciendo un camino, una transición, desarrollando los cursos que ya se encuentran en el campus ACNI y que los lleve a la certificación que ustedes elijan. Bien, como pueden ver acá, el nivel básico de las especializaciones son en común a las tres. Ustedes realizando los cuatro cursos del nivel básico, ustedes alcanzan este nivel y pueden luego elegir la orientación que ustedes más deseen. Puede ser la ISP de nivel intermedio o la operación de redes campus de nivel intermedio también. Y así sucesivamente, ustedes mismos tener como una hoja de ruta para poder alcanzar esa especialización y, bueno, la certificación del ACNI que más adelante vamos a mencionar. Es importante también que este esquema tengan presente que ustedes pueden desarrollar los cursos en el orden que elijan. Si de repente nosotros manejamos un calendario de capacitaciones en el año, como les comenté, tenemos diferentes ediciones durante el primer, segundo y tercer trimestre del año, entonces ustedes pueden ir haciendo los cursos que estén en ese momento con inscripciones abiertas o disponibles para desarrollarse. Entonces, de repente por ahí empezaron por el nivel intermedio y luego pueden continuar con el nivel avanzado. No hay una restricción en el orden en el que pueden realizar los cursos, ténganlo muy presente porque pueden empezar desde ya a iniciar el nivel que ustedes elijan para la especialización. Luego, como les comenté, este es un programa que se va a ir implementando año a año. Tenemos cursos que todavía no están en línea en el campus LACNIC que son justamente los del nivel intermedio y nivel avanzado que se van a ir implementando próximamente. Este año, como ven acá, la primera especialización estaría completa para poder desarrollarse y eso nos pone muy contentos porque les vamos a brindar a ustedes la posibilidad de certificarse. Más adelante les vamos a mencionar algo sobre eso. No sé si Mari quiere comentar algo sobre este esquema para pasar más a las características, a hacer un repaso de las características. Dale, este es un esquema que fue pensado para desarrollarse en etapas. Entonces, bueno, estamos, como decía Sandra, en 2023 completando la primera especialización para fin de año ya va a haber gente que se va a estar certificando en operación de redes de ISP, si así lo desea, por supuesto, y en los próximos meses iremos anunciando cómo se van a ir completando las otras dos especializaciones. Esto es así porque, como les decía, es un proyecto que fue pensado por etapas. así que, bueno, anímense, obviamente, anímense a ir mirando el esquema y fijarse qué es lo que tienen completo y por dónde pueden seguir. Y como decía Sandra, que cada una de las especializaciones se pueden ir completando a su tiempo y manera, puede ser que tengan parcialmente completa una de las especializaciones y otra en su totalidad. Entonces, la recomendación siempre es, miren el calendario y aquellos cursos que les interese, vayan haciéndolos. Sin darse cuenta, van a estar completando cada uno de estos esquemas. Listo, Sandra, eso es algo. Así es. Bien, gracias, María. Bueno, entonces, para hacer un repaso de lo que ya habíamos mencionado con la imagen del esquema general de las especializaciones, el primer punto a tener en cuenta es que las especializaciones están conformadas por los cursos que ya existen en el campus y los que van a desarrollarse en los próximos meses, años. El segundo punto es que cada alumno lo puede llevar o puede realizar los cursos a su tiempo en el orden que mejor les convenga. Y un punto importante que aquí quiero, voy a hacer un énfasis, es que deben haber realizado las versiones válidas de los cursos. Nosotros entendemos que desde el 2014 el campus LACNIC viene ofreciendo cursos sobre IPv6 y para esta especialización si bien nosotros continuamente vamos actualizando las ediciones de los cursos para tener siempre teniéndolos actualmente actualizados por los tutores porque nosotros trabajamos con los desarrolladores de los cursos que son referentes de la comunidad y que van cada año actualizando los cursos los temas las temáticas así que nosotros estamos manejando una lista que está publicada en la web sobre las versiones válidas para poder alcanzar la especialización. Así en voz alta digo que vamos a estar manejando las versiones válidas a partir del 2016 ahora les voy a mostrar una imagen de cuáles son esos cursos y cuáles son los años de estos cursos las versiones válidas. Luego y por último la especialización se logra una vez alcanzada la certificación que es a través de un examen que más adelante les voy a mostrar. Bien lo que les hablaba para comentar que acabo de poner esto mismo que estás mostrando en pantalla también van a poder acceder desde el link que acabo de colocar en el chat. Excelente entonces el link que Mariel les compartió por el chat los va a dirigir justamente a esta a esta pantalla a esta lista donde se muestran los cursos y las versiones que vienen a ser los años que se van a validar para poder lograr la especialización. Ténganlo muy presente porque nosotros entendemos que hay alumnos que han realizado cursos del 2014 2015 y muchas veces ha llegado consultas diciendo bueno tengo este curso que forma parte del esquema de la especialización pero no necesariamente es la versión que nosotros estamos considerando para este esquema de capacitación. Así que si en el caso ustedes realizaron un curso antes de este periodo o de este año tienen la opción de volver a realizarlo pueden realizar toda la capacitación o también pueden inscribirse al curso y si ustedes están ya capacitados sobre la temática y tienen mucho conocimiento pueden dirigirse a rendir el examen final del curso. De esta manera obtienen el diploma y se les habilita se les va a considerar este curso para la especialización. esta lista se va a ir actualizando también porque bueno esta lista ha sido publicada el año pasado en el 2022 cuando lanzamos el programa de capacitación y también la vamos a ir actualizando año a año con las versiones que son válidas. Luego un tema muy importante que ya había mencionado es el tema de la certificación del DACNI si bien todo este esquema de capacitación y el desarrollo de cursos por niveles se lleva a un examen de certificación que tiene dos modalidades la primera modalidad es un examen online en la que ustedes como alumnos pueden realizar todos los cursos de una especialización que elijan realizar completar todos los cursos del nivel básico intermedio y avanzado y automáticamente se le habilita un examen online para que puedan rendirlo y aprobarlo y acceder a la certificación la característica de este examen online es un examen remoto que va a tener verificación de identidad ya que en este caso el DACNI va a certificar que esa persona realmente realizó el examen no sé si María tú quieres comentar algo sobre la característica de este examen online las preguntas y un poco más sí me parece me parece importante hacer hincapié no sé si me escuchan bien porque Zoom me está diciendo que mi conexión es inestable voy a quitar mi video ahí me dicen que igual que se escucha bien perfecto gracias gracias por la confirmación bueno quería extenderme sobre este tema del examen online justamente lo que LACNI va a emitir es una certificación que quien dice estar rindiendo todos los contenidos que tienen que ver con una especialización es la persona que dice ser es una certificación por lo tanto es muy importante que el examen tenga verificación de identidad esto es una gran oportunidad para aquellos que quieren rendir toda la especialización absolutamente de manera online online significa que desde mi casa desde mi lugar de trabajo de donde sea puedo certificarme en alguna de las especializaciones y obtener el diploma con certificación que emite el AMNIC todo de manera online el tema de la de la certificación de identidad perdón el tema de la verificación es un tema es una será una es una experiencia grata pensada para que los alumnos se sientan cómodos también para que se sientan confiados de dónde están rindiendo de qué manera están rindiendo de que hay una plataforma que está avalando los conocimientos de ustedes y que cuando salgan al mercado laboral ese certificado tenga validez eso es lo que quería resaltar y sobre todo estamos trabajando para que la experiencia que ustedes se enfrenten con esta verificación de identidad durante la toma del examen sea una experiencia gratificante que les deje toda la sensación de confianza que puedan tener al rendir un examen y sobre todo el momento del examen es importante todos los exámenes son de características multiple choice todos los exámenes no tenemos preguntas de texto abierto son todas multiple choice siempre se hacen obviamente los contenidos que ustedes pudieron ver a lo largo de la especialización en el caso de la certificación el examen es de contenidos transversales a toda la especialización esto que estamos comentando ahora recuerden que es para la especialización es independiente de los exámenes finales que ustedes toman curso a curso curso a curso irán tomando un examen eso no los habilita a tener la especialización la especialización la logran una vez que cursaron todos los exámenes en forma online en este caso y que se deciden a tomar este último examen para poder constatar los conocimientos transversales a toda la especialización este es el que contiene verificación de identidad eso es lo que quería recalcar Sandra excelente María así es y con esto bueno mencionarles que este examen online es uno de los caminos para obtener la certificación se puede decirles el camino largo porque tienen que completar todos los cursos de cada nivel también tenemos otro camino que es el examen presencial esta modalidad es para aquellos alumnos es una oportunidad para aquellos alumnos que no desean desarrollar todo el esquema de capacitación porque de repente no sé el nivel básico les parece que están totalmente capacitados y que quieren ir de frente al nivel intermedio entonces esta modalidad es una oportunidad para que puedan desarrollar los cursos desde un nivel determinado en este caso la condición o la restricción es que se desarrollen los cursos obligatorios tenemos cursos obligatorios que se tienen que desarrollar que ahora les voy a mostrar cuáles son estos cursos y la característica de estos cursos porque hay que tener en cuenta que los cursos obligatorios pueden ser en común con otras especializaciones a la especialización que uno elija desde el comienzo una vez que ustedes completen estos cursos obligatorios se les va a habilitar un examen y este examen va a ser presencial la característica de este examen es que se pueda rendir en los dos eventos anuales que tiene el ACMIC en el año en mayo y en octubre el alumno va a tener que viajar a los eventos es un examen completamente gratuito cabe destacar que ambos exámenes son completamente gratuitos el examen presencial también así que pero en este caso también quiero comentarles de que este examen presencial se va a ir implementando también a partir del próximo año todavía no están disponibles la información de los cursos obligatorios está disponible sí porque ya tenemos una primera especialización que está completa al 100% a partir de este año así que hablando de hecho acabo de compartirlo excelente gracias Mari y justo lo que acaba de compartir Mari por el chat es lo que les voy a mostrar que cuáles son esos cursos obligatorios si recuerdan al inicio de la presentación les comenté que el campus LACNIC tiene dos modalidades de aprendizaje tres modalidades de cursos las modalidades autoasistidas y las modalidades asistidas por tutor entonces los cursos obligatorios por lo general son aquellos cursos que son en modalidad asistidas por tutor que tienen un tutor que los va guiando dentro del curso y esta es la lista que nosotros tenemos de los cursos obligatorios el curso IPD6 avanzado fundamentos de IBGP bases de DNS IPD6 en redes masivas seguridad interconexión esta lista de cursos se va a ir actualizando con el tiempo ya que todavía tenemos cursos por desarrollar próximamente entonces vamos a ir considerando los cursos que sean obligatorios para el resto de niveles que faltan completar no sé si tú quieres agregar María algo más con respecto a los cursos obligatorios para que los tengan muy presente sí quería agregar que bueno esto de los de esta forma de obtener la certificación que está comentando Sandra vendría a ser la forma que uno podría obtener la certificación de manera abreviada digamos ¿cómo puedo hacer para obtener la certificación sin la necesidad de rendir todos los cursos de manera online? Bueno justamente rindiendo solamente los obligatorios y asistiendo al examen de manera presencial fíjense fíjense estos cursos obligatorios que sí hay que tener hechos para poder rendir de manera presencial y entonces obtener la certificación de manera abreviada de alguna manera tienen la característica como decía Sandra que son todos tutoriados quiere decir que en general cuando ustedes entren a la plataforma del campo y vean que un curso es asistido por tutor tengan de alguna manera la certeza de que entonces ese curso seguramente sea necesario para obtener la especialización que ese curso no puedo evitar hacerlo tengo que hacerlo diferente es aquellos cursos que son autoasistidos yo puedo evitar hacerlo los cursos autoasistidos son los cursos más básicos a partir del nivel intermedio comienza a haber cursos que son asistidos por tutor porque son cursos más complejos cursos básicos son autoasistidos los cursos de nivel intermedio comienzan en nivel intermedio y en nivel avanzado ya son asistidos por tutor excelente así es Mari bien pero para que puedan tener también una idea visual la siguiente slide vamos a poner como ejemplo la primera especialización que ya tenemos casi 100% en línea ya que esos tres cursos que ven aquí en el nivel avanzado se van a lanzar este año los cursos por ejemplo que comentaba Mari que son obligatorios para esta especialización son los cursos de nivel intermedio y avanzado y estos cursos que conforman estos dos niveles son cursos tutoriados asistidos por un tutor y bueno y sumando a esto quiero comentarles a nosotros bueno al campus después del lanzamiento de este esquema de capacitación nos llegaron a preguntar muchas veces cómo sé porque sabemos que muchos alumnos han desarrollado ya cursos en el campus en años anteriores y obviamente tienen consultas sobre cómo sé si ya bueno completé un nivel de la especialización en qué nivel estoy bueno les cuento que el ACNIC está otorgando una insignia de reconocimiento por cada nivel una vez que ustedes completen los cursos que conforman un nivel reciben una insignia es una insignia de reconocimiento de haber logrado y completado el primer nivel o el nivel que ustedes hayan realizado de la especialización que elijan esto es un reconocimiento y también al mismo tiempo una motivación para que ustedes puedan seguir desarrollando o alcanzando los niveles que aún les faltan para lograr la especialización y al final rendir el examen de certificación así que estas son insignias que se pueden descargar y se pueden compartir en redes sociales y bueno para mí es un gusto también poder compartir con ustedes algunos de los tantos ya alumnos que han compartido sus insignias de reconocimiento en su red profesional las pueden compartir en Linkedin no solamente en Linkedin también lo pueden hacer en Twitter en cualquier red social pero desde ya en Linkedin la pueden compartir pueden ponerla en su perfil así que los animamos a que si ya lograron obtener una insignia o si ya recibieron una insignia de reconocimiento por haber alcanzado un nivel los animamos a que compartan en redes sociales cabe mencionar también que esta insignia la reciben automáticamente una vez que completen los cursos de cada nivel y también la van a poder visualizar en su perfil de usuario de alumno del campus de LACNI así que si ya la recibieron bueno nos animamos a que compartan esta insignia José Mario si quieres agregar porque ya estamos llegando a la recta final sí que es importante que revisen sus perfiles porque nos hemos encontrado en el evento con muchos alumnos del campus que nos decían yo tengo completo este nivel y sin embargo no tengo ninguna insignia y nosotros les instábamos a que entraran a su perfil y la encontraban así que bueno si son alumnos del campus y ya han hecho cursos los invitamos a que revisan su perfil a ver si ya tienen las insignias este otorgadas y si no fuera así entonces y ustedes consideran que ya terminaron el nivel por favor háganoslo saber para que podamos ayudarles a que las puedan que las puedan visualizar y así es cualquier duda que tengan bueno nos pueden escribir así que con esto bueno Mario finalizamos la presentación bueno yo de mi parte muchas gracias por la atención espero haya podido ser clara y si tienen alguna consulta quedamos clara a las órdenes Mario si tienes algo que mencionar tenemos muchas consultas así que vamos a empezar dale bueno tenemos muchas consultas así que empezamos bueno bien a ver tenemos a Jesús Magallón que nos dice una pregunta los certificados que se logran obtener tienen un respaldo al momento de salir al campo laboral un valor agregado bueno es un certificado de LACNIC en nuestro ambiente técnico tecnológico LACNIC es una institución muy reconocida y lo que avala la certificación es que se ride a través de verificación de identidad eso es lo que están utilizando la mayoría de las plataformas de capacitación online así que es muy importante que hagan valer eso además de eso los certificados tienen un código que permite verificar a través de la plataforma del LACNIC que el certificado es válido eso es un dato que pueden pasar al futuro empleador también Jesús después redobla la apuesta y dice ¿qué pasa si inicié un curso pero por alguna razón no logré terminarlo y quiero tomarlo nuevamente desde cero ¿se puede? sí claro por supuesto quieres volver a inscribirte en una nueva edición del curso e intentar terminarlo en una nueva edición por eso es muy importante que consulten con cierta periodicidad el calendario de todas maneras el calendario de curso nosotros lo publicamos en enero de cada año para que ustedes ya puedan organizarse su año de capacitación y permanece publicado durante todo el año así que los invitamos a entrar de hecho los invitamos ahora mismo a entrar a campus.larni.net Sandra si querés pasarles la url del calendario para que ya puedan ir visualizando cómo es que sigue este año de capacitación bueno sigo con las preguntas bueno acá está Henry Godoy hola Henry cómo estás cómo estás bueno vos también compartiste algunas insignias en nuestro en las redes sociales dice Henry cuando cursos que ya fueron realizados valen para subir los niveles bueno los niveles en realidad suben automáticamente es automático cuando el sistema detecta los cursos que ya tienes y que esos cursos son válidos las versiones válidas automáticamente ya se obtiene el nivel sí por supuesto y preguntas después si debes comunicar al ACNIC para que pueda verificar los cursos realizados no es necesario lo hace automáticamente el sistema no es necesario de todas maneras vuelvo a repetir lo mismo si en algún caso ustedes están seguros de hecho lo ven en su perfil que han realizado todos los cursos de algún nivel y no ven reflejada la insignia por favor háganoslo saber nos escriben a campus arroba lancnic punto net nosotros nos vamos a encargar bueno paso esta y sigo con la otra pregunta Sandra te invito que cualquier cosa acótese no hay ningún problema yo mientras voy avanzando Juan Feijo Balmaceda dice ¿qué cursos de nivel básico se va a aperturar a abrir el próximo lunes? ¿cuál se abre Sandra el próximo lunes? perdón me entretuve con el chat perdón no te preocupes no te preocupes dice ¿qué cursos de nivel básico se estarían abriendo el próximo lunes? ¿hay alguno que se abra el próximo lunes? chequenlo por favor cada uno en su calendario mientras Sandra lo busca el próximo el próximo el próximo lunes empezamos con las inscripciones del nivel básico por ahora no tenemos inscripciones abiertas del curso IPD6 básico ahora así que estén atentos ya está abierta desde el 5 de junio así que pueden ir a inscribirse está disponible la segunda edición de IPD6 básico es importante que tengan en cuenta que lo que van a encontrar en el calendario es el nombre del curso la fecha de inicio de las inscripciones la fecha de finalización de las inscripciones luego van a encontrar las fechas de inicio del curso y de finalización del curso son cuatro fechas que van a encontrar por curso bueno espero haberte respondido Juan cualquier cosa nos vuelves a escribir seguimos la siguiente Luis Marroquín dice para poder tener la certificación es necesario los tres niveles del curso bueno la certificación se puede obtener de esas dos formas diferentes que comentó Sandra una completando los tres niveles en forma online la otra es teniendo cursados solo aquellos cursos de índole obligatoria y rindiendo entonces la certificación en forma presencial sí bueno entonces Eunice Pérez hola Eunice ella ella una de las organizadoras y gestoras de esta idea hola Eunice ¿cómo estás? un gusto saludarte dice ¿hay algún curso que tenga costo? ay que buena pregunta que buena pregunta sí, sí no hemos hablado del tema de los costos no de los costos de la certificación pero no de los costos tema está así solamente solamente tienen costo aquellos cursos que son tutoriados que tienen tutor no obstante si la persona que va a tomar el curso pertenece a un asociado entonces puede hacer el curso de manera totalmente gratuita o sea que los asociados no pagan ningún curso y los que no son asociados al ACMI solamente van a pagar aquellos cursos que sean tutoriados bien seguimos qué buena forma de capacitarse ¿verdad? y Eunice redoble y dice las certificaciones tienen costo las certificaciones no tienen costo en ninguna de las dos maneras ni la online ni la presencial Carlos Fernández hola ¿tienen algún costo los cursos? acabo de responderlo perfecto seguimos Eunice dice si ya tomé un curso anteriormente y no es válida para la certificación dice que una de las alternativas es presentar el examen final ¿de qué manera podemos acceder únicamente a la evaluación del curso? ¿tengo que registrarme de nuevo en el curso? sí efectivamente hay que registrarse de nuevo en el curso exactamente por eso es tan importante estar atentos a los calendarios porque hay una fecha de inscripción bien asistente anónimo nos comenta ¿hay alguna certificación general de cada nivel o es solo el final según el área? hay una sola certificación por cada especialización no hay certificaciones por niveles dentro de cada especialización pero a ver respondido Juan Fechot nos dice ¿cuántas preguntas costa y tiempo de duración cuenta el examen de certificación? bueno no lo tenemos todavía determinado el número de preguntas creemos que aproximadamente según lo que hemos llegado a desarrollar hasta ahora van a ser unas 20-30 preguntas pero no es un dato que quisiera que tomaran al pie de la letra hay que pensar que todas las preguntas son multiple choice y que se evaluara que puedan responder todas las preguntas en el tiempo que dure la evaluación de hecho no hay un tiempo límite en la evaluación online para responder el examen si hay va a haber un tiempo límite para responder el examen en la evaluación presencial seguimos entonces ¿cuánto es el periodo de vigencia de la certificación? esta es muy buena pregunta la certificación se emite con fecha con fecha lo que significa que lo que va a decir las certificaciones que se obtuvo la especialización en redes y el CP en el año por ejemplo 2023 esa va a determinar de alguna manera qué tan vigente o no están los contenidos que el alumno asimiló no tiene una fecha de caducidad si tiene una fecha de emisión del certificado eso es muy importante ¿cómo me inscribo para hacer los cursos? bien si eres asociado al ACNIC lo puedes hacer a través de mi ACNIC si no tienes acceso a mi ACNIC entonces simplemente tienes que contactar a la persona que es el contacto administrativo o técnico ante el ACNIC si no eres asociado entonces es parte de la comunidad te registras a los cursos en el link que nosotros en cada inicio de inscripción publicamos en la página del campus siempre está disponible si ya realicé el curso con correo corporativo pero luego otros con el personal ¿cómo hago para la insignia? esa es muy buena pregunta también bueno ese es un tema que tenemos que resolver eso nos ha pasado con varios alumnos hay alumnos que comienzan su formación en el campus con una dirección de correo y luego cambian a otra dirección de correo es importante aclarar al resto de los asistentes que la dirección de correo es el nombre de usuario de los alumnos entonces al cambiar de dirección de correo en realidad el sistema lo está tomando como otro usuario entonces lo que sucede es justamente esto que al ser otro usuario los cursos que empiece a hacer con la nueva dirección no hay forma de corresponderlos con el usuario anterior pero es algo que tenemos que resolver es algo que nos ha pasado con varios alumnos así que estamos en vías de ver cómo es que vamos a resolver eso es muy buena esa pregunta porque sucede eso sucede a veces pero es importante que lo tengan en cuenta el nombre de usuario es la dirección de correo si la cambian o si ponen una dirección errónea o una dirección que no utilizan eso puede derivar en un problema gracias Henry por decirnos que entonces fue respondida a tu pregunta a ver estamos con unos minutos más sí tenemos unos minutos más sí así es podemos seguir respondiendo algunas preguntas bueno entonces vamos buenas tardes estimados tengo una consulta por ejemplo para los cursos que uno quiera tomar de los cursos intermedios y avanzados tener excepciones de costo o beca para los que trabajamos en una entidad que posee servicios contratos de LACNIC no claro es justamente lo que les habíamos dicho tienes aquellas entidades que tienen que son asociadas a LACNIC no tienen costo es un beneficio que justamente se otorga a las entidades que son exonerados del pago de matrícula de inscripción exactamente Gerber Mora dice buenas tardes las insignias son las que aparecen en insignias del sitio no sé a qué se refiere porque dice área personal páginas del sitio mis cursos insignias del sitio si podrás confirmar eso en el perfil si si está en el perfil de usuario pero igual se lo confirmamos si insignias del sitio excelente respondido entonces Kelby en los cursos que son pagos ¿sería posible tener un descuento en los cursos o tener un descuento si uno fue becario en los eventos de LACNIC en mi caso en LACNIC 38 en Bolivia o si uno trabaja en una universidad etcétera de becas para algunas que podemos pero que todavía no tenemos desarrollo bien planificado como es que los vamos a generar pero por las becas ya nos han preguntado sobre todo en el evento así que es algo que tenemos que atender por favor si nos puedes mandar un mail sería genial para nosotros nos ayuda seguimos con otra ¿dónde podría volver a ver el esquema de los cursos que compartieron en pantalla? en la página web ¿verdad Sandra? en la página web sí les voy a dejar el link del enlace en el chat ahora se los comparto bien seguimos con algunos más ¿cuántas preguntas? qué bueno esto creo que yo les dije cuando empezó el webinar que era para escuchar los más a ustedes que a nosotras Manuel nos dice buenas tardes los exámenes presenciales ¿en qué país los exámenes presenciales se van a llevar a cabo en las sedes de los eventos anuales del ACMI que son dos al año en países itinerantes de Latinoamérica de Latinoamérica de Latinoamérica por supuesto de la región así que así que bueno tienen que estar atentos a dónde son los eventos por ejemplo el próximo es en Fortaleza pero bueno allí todavía no va a haber alumnos que estén en condiciones de red bill porque no van a estar todavía todas las especializaciones la primera especialización terminada pero a partir del año que viene del ACMI 41 todavía no sabemos la sede en el país en la sede del evento es ahí donde se va a poder rendir entonces acuden al evento participan del evento y al mismo tiempo rinden el examen y recuerden también que se puede aplicar a becas para ir al evento del ACMI entonces probablemente si es un alumno que aplica a beca pero además aplica a beca para poder ir a rendir el examen tengamos posibilidades de obtener la beca ¿no es cierto? Bueno Juan Ibarra buenas tardes Mariela y Sandra excelente explicación gracias una consulta ¿el certificado tiene periodo de vigencia? bueno ya lo contestamos o cada tiempo lo contestamos hace un rato tiene fecha de emisión lo cual ya indica mucho Franco Purman excelente todo me acabo de inscribir en IPN IPv6 básico y voy a quedar a la espera del inicio de los demás de la sección básico muy bien Franco muy buena forma de empezar veo que introductorio de seguridad de redes inició el 12 de junio ya no hay forma de ingresar al curso no por este año pero se vuelve a lanzar el año que viene te recomiendo seguí con los otros cursos como no hay orden seguí con los otros cursos que creas que según tu formación podés hacer y entender y ya los vas como acumulando para poder obtener la certificación cuando termines para poder obtener el nivel cuando termines de cursar el resto de cada uno de esos modulitos que vimos bueno las últimas para poder ir cerrando Crick dice hola sería bueno que la insignia indique el nivel básico si lo indica medio avanzado si no en este caso el nivel se indica en la descripción de la insignia pero la característica de la insignia es que tiene una estrellita por el nivel básico dos estrellas del nivel intermedio y tres estrellas el nivel avanzado pero siempre cuando se envía la insignia es importante que tengan en cuenta que se les da un link donde pueden ver la insignia y el detalle de por qué se les otorgó la insignia de haber completado los cursos y ahí se mencionan los cuatro cursos o tres sea el caso de ese insignia de ese nivel muy buen dato es de Sandra sin más allá de lo de la insignia que es una cuestión visual al hacer clic ustedes obtienen la descripción y ahí está aclarado a qué nivel corresponde muy bien muy buen dato los exámenes de certificación son el idioma inglés o español en español muy buena pregunta en español por ahora solo en español bueno cuál es el proceso para asociarse al ACNI porque eso tiene que ver con el área de registro le dejamos igual el correo en la página de ACNI le dejamos el correo de membresía para que puedan hacer las consultas dale buenísimo bueno hago dos o tres más y ya vamos terminando Emanuel Serrano Emanuel en el otro de los artífices de esta de esta capacitación cuántos participantes por asociados se pueden inscribir a los cortos con costo la verdad es que el sistema les permite hasta 10 pero no es algo que sea así es por sistema que dice 10 pero no tienen en este caso no tiene un límite de cupos en realidad pueden solicitar una vez sí como dice María por defecto hay un límite pero si ustedes desean asignar cupos a más colaboradores de la organización lo pueden hacer simplemente escribiendo al correo de membresía y se les habilita más cupos no hay un límite determinado o específico para que solamente un número pueda realizar las capacitaciones del campus solo tienen que escribir al correo de membresía y las chicas de membresía les van a ayudar muy bien cuál es el costo de los cursos con tutor cada curso con tutor tiene su costo particular o sea eso tienen que mirar la página del campus y lo verifican allí no es el mismo costo para todos los cursos con tutor María José hola dónde se presentan las certificaciones presenciales entiendo que la pregunta es de dónde se obtienen las certificaciones presenciales después las descargan las descargan a través de nuestro sitio Manuel Ponce Manuel ¿cómo estás? ¿cuál es el costo de estos cursos asistidos por tutor? bueno eso ya lo comentamos Cintia para aclarar tomar el curso no tiene costo pero el examen de certificación sí tiene costo ¿correcto? no es correcto me encanta decirte que no es correcto y que la certificación no tiene costo bien las últimas Guillermo William dice hola buenas tardes en el caso de los exámenes de certificación ofrecerá un curso de preparación para rendir este publicará un resumen de los contenidos que se evaluarán los contenidos son los contenidos transversales a todos los cursos que ya hicieron el que lo cursó online tuvo que hacer todos los cursos esos son los contenidos el que hizo la versión abreviada solo hizo los cursos que son tutoriados esa persona es una persona que tiene ya formación por lo tanto está capacitado para rendir el examen igual el temario de los cursos del nivel básico están todos cargados y publicados en las páginas informativas en el campus así que si quieren revisar el temario y ver los temas de esos cursos lo pueden ir a ver para tener una idea de que son los temas que pueden tocar del nivel básico si no los llevan si no los realizan y acá hay una pregunta que es la última que vamos a hacer son I59 entonces recién voy a crear mi cuenta en Campus Lacne si lo hago con mi correo personal pierdo el beneficio de mi empresa que es miembro del ACNE bueno acá es algo importante no hay que generarse una cuenta en Campus Lacne lo que hay que hacer es inscribirse a los cursos a medida que van abriendo la inscripción la van a hacer con aquella dirección de correo con la que después vayan a querer realizar los cursos si sos asociado los asociados o perteneces a una empresa asociada entonces conviene que lo hagan a través de mi Lacne para poder quedar exonerados en ese caso para hacerlo a través de mi Lacne lo que va a pasar es que van a hablar con la persona que tiene el contacto con mi Lacne y esa persona es la que va a la que va a tener acceso para poder inscribirlos y será con la dirección de correo que ustedes quieran lo importante es que es una persona que lo hace a través de mi Lacne eso es lo importante bueno hasta aquí llegamos con las preguntas lamentamos no tener más tiempo son las 16 horas nos quedó ajustado el tiempo María y sé que hay bastantes preguntas sobre el tema de la inscripción por donde me inscribo si es por mi Lacne por sistemas de eventos todas esas consultas por favor derívenlas al correo de campus que ahí las voy a estar respondiendo a todos todos los que se quedaron sin responder María gracias también a todos los que están enviando a través del chat algunos les llegan a toda la audiencia porque llegan a los aficiones y panelistas nada más pero nos están mandando unos mensajes hermosos de felicitaciones del trabajo hecho vemos que hay mucho entusiasmo si pueden reaccionar tienen las reacciones ahí en la barra de abajo bueno ahí estamos viendo como como hay muchos aplausos aspiraciones y un montón bueno es realmente un placer poder hablar de 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 formación de llevar esto a la comunidad de que de que toda la comunidad de América Latina y Caribe se potencie gracias al conocimiento trabajamos para eso así que bueno muy contentas tanto Sandra como yo el equipo de todo el equipo de Latnik de poder ofrecerles esto quedamos a total disposición para lo que necesiten para lo que podamos ayudar respondemos todas las consultas quiero que sepan que no quedan consultas sin responder si alguna quedara sin responder puede ser un error de que no la vimos pero respondemos todo así que bueno ánimo a capacitarse los esperamos obtener certificaciones y bueno por mi lado nada más que gracias por habernos escuchado y si te parece Sandra con tus palabras terminamos bien no solo agregar agradecimiento profundo por por estar conectados la verdad estamos muy contentas de que estén tan interesados en ese programa de especializaciones la verdad que estamos trabajando mucho para brindarles el mejor servicio para que tengan toda la información así que nada lamentamos que haya quedado corto el tiempo pero ya saben ahí tienen nuestros correos los dejé por chat nos pueden escribir y hacer las consultas que ustedes consideren para poder despejar y tengan la información más clara así que muchas muchas gracias nuevamente nos vemos y hasta la próxima hasta luego chao chao